Familia muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps comentando y estamos en un nuevo episodio de la serie del universo verde de Hat-Trick con el Caps Team Vamos a darle caña al día de hoy, jugamos contra Origen, un partido complicado, un partido complicado en el que además yo creo que, pues pensé que igual iba a ser más sencillo de lo que realmente no iba a acabar siendo Creo que me he explicado bien, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, yo lo vi más sencillo de lo que creo que realmente iba a ser Y bueno, luego viendo un poquito últimos partidos de Origen y tal, suelo ver siempre los tres últimos cuatro partidos más o menos Vi como que se relajó bastante para el último partido y como que, pues oye, a lo mejor pensó en ir con menos gente para rotar y dar a lo mejor más experiencia en la liga a los que suelen ser suplentes en amistosos, qué sé yo Al final es algo que, bueno, que no lo entendí muy bien, pero también es cierto que Origen hace algo diferente a otros, que es pues trabajar solo con la cantera O sea que seguramente tiene algún tipo de razón, ¿no? Yo creo, en cualquier caso, va a ser un partido difícil, ya le ganamos una vez, ¿por qué no ganarles esta vez? Ojalá, ojalá hayamos logrado victoria, a ver qué ocurre, señores, en cualquier caso también vemos por ahí que Antona ha subido a formidable experiencia Y que uno de los titulares en la defensa ha subido a insuficiente experiencia, no está nada mal, que hablando de defensa, luego veréis que ha habido subidita en el equipo titular también Así que familia, me dejo ya de leche, vamos a darle a partidos y... ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Hemos ganado, loco! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Ya era hora, macho! ¡Ya era hora! Bueno, hemos sacado un centro del campo muy, muy bueno, yo creo, para realmente la mierda centro del campo que tenemos La defensa, pues, ha mejorado respecto a la jornada pasada un poquito más Yo os decía que, bueno, tiempo al tiempo, tío, hay que, pues, hacer que la defensa mejore bastante más de lo que ya está Para poder ofrecer un mejor nivel, veis el ataque que también ha estado decente Y, joder, lo hemos vuelto a hacer, tío, qué bueno, tío, qué bueno ¿Cómo han llegado los goles, loco? Una jugada de... de... de imprevisible, la defensa, qué bueno, también ahí Otra jugada de imprevisible, qué bueno Y una jugada por ataque por la derecha, bueno, pues ni tan mal No ha habido jugadas de contragolpe de goles, pero ahí están los imprevisibles que ayudan bastante, ¿no? Oye, buenísima victoria, vamos a ver qué tal ha ido, a ver si se genera una carambola increíble Y también pincha Rapid, y sí, vámonos Rapid cae frente a Legend of Dokkan Y, señores, tenemos chances de llegar a los playoffs de descenso, chicos No te puedo creer ¿Cuál es el último partido? Rapid de Madrid Bueno, derbi, de loco, o sea, vamos No puede haber un mejor final de temporada que este, tío Último partido, jugamos contra Rapid de Madrid Que, bueno, Rapid Madrid, perdón, que viene de perder Vamos a estalgar un poquito cómo le fue en ese último encuentro Veis que, bueno, que iba al contragolpe con un centro del campo, pues como veis, insuficiente, muy alto Una defensa bastante, bastante decente Y, como veis ahí, pues un ataque también bastante interesante, ¿no? También iba a contragolpe el Legend of Dokkan Pero no se le activó Porque, bueno, como veis, lo tenía más alto que el de Rapid, creo, ¿eh? Creo Vamos a verlo en calificaciones A Legend sería el de... el clarito a rayas Ahí veis que inició por encima Nada, si empiezas por encima ya directamente no se te activa, creo, en todo el partido, ¿no? Hubo un momento en que lo tenía más alto en el 55 Rapid Madrid Pero creo que si a minuto 0 o 45 no es inferior al del rival, no se te activa, ¿no? Y creo que en esos dos momentos, pues como veis, fue superior Por tanto, ha ganado sin contragolpe Eso, de hecho, lo podemos ver por aquí, ¿no? Los goles llegaron por ataque por la izquierda Por ataque por el centro Y uno más que me he debido de saltar y que no he visto, ¿no? Aquí, jugada de saque de... Esto es gol de saque de esquina, creo, ¿no? Me parece que es así, ¿no? Bueno, o gol de cabezazo o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí lo veis Pillamos notas para tener en cuenta un poco Pues qué podemos ir haciendo de cara a ese último partido que nos puede salvar, tío Nos puede salvar, o sea, dependemos de nosotros Si ganamos, tenemos una plaza de play-offs de descenso Si empatamos, pues probablemente no la tengamos, evidentemente Y si perdemos, pues como que tampoco, ¿no? Así que, familia, va a haber tensión hasta el final, loco Va a haber tensión hasta el final, tío De loco, ¿eh? Y bueno, aún así, nada, nada Iba a decir que nada, nada Me olvido Iba a decir algo relacionado con Spluga De igual Spluga tiene opciones también y tal Pero en principio no Tenemos que ganar Es lo que nos vale, tío Ganar el partido y ya estaría Rapid Madrid, que va a vender dos jugadores Igual está buscando el venderlo para luego poder sacar pasta Y mejorar el equipo en la última jornada Teniendo en cuenta que se juega mucho, al igual que nosotros No sé yo, Rick Veremos a ver qué tal Pero la verdad que me ha molado Me ha molado ver lo que ha pasado por aquí, ¿no? En cualquier caso, familia, vamos a ver lo que viene siendo el tema de los entrenamientos de la semana Si lo encuentro Ahí está Como os decía, hemos tenido una muy buena noticia Y es la subida a Titánico Del que es ahora el segundo jugador de la defensa titular en Titánico Este Pisara Que creo que es el que ha dado asistencia por imprevisible En este último partido O sea, gritan mal, ¿no? Y eso hace que, pues al final, ya sabéis Si aumenta esto, aumenta la experiencia El paseo lo tienen alto de por sí Va a hacer, pues, que esas jugadas vayan de mejor manera Y sean más certeras Y, por supuesto, que estemos mejor atrás defendiendo, ¿no? Y, bueno, subida también en defensa de uno residual Este creo que es centrobampista Que fichamos no hace mucho Y, bueno, pues ha subido por ahí en defensa el residual de Itamal Eso que nos llamamos de aporte extra Y por aquí uno de la remesa de suplentes, ¿no? Ni tan mal Y, bueno, pues hay subida también en resistencia para el IQ Que también está muy bien Y la subida y bajada respecto al tema de la forma, ¿no? De cada semana, ¿no? Vamos ahora al tema de partidos, señores Donde, pues, el último mistosillo disputado fue contra Churrillas Españolas Donde, como veis, caímos por tres goles a cero La verdad que el equipo de Churrillas, pues, ni tan mal, ¿no? Un fuerte centro del campo, una fuerte defensa Y un ataque también bastante decente Para ser un equipo, pues, supongo para amistosos O sea, que ni tan mal Y nos cuenta por aquí un poquito Gabriel Hola, Caps Un placer haber podido enfrentarme por fin a tu equipo Aunque sea un amistoso Siento mucho esa lesión en el último minuto de partido Mi trayectoria en hat-trick ha sido en tres etapas La primera fue entre los 15 y los 17 La después me hice otro equipo ya con 20 años Pero me duró poco Y la actual llevo desde finales de 2016, ¿no? He tenido varios proyectos casi siempre Según la plantilla que quería y los canteranos que me salían Ya he probado casi todo, ¿no? Actualmente estoy con portería Y espero poder ascender en las dos próximas campañas La quinta división es muy dura Y que lo digas Logré el ascenso una vez Hay que subir con un super equipo para mantenerse Una vez logrado el ascenso, ¿no? Por eso me hago plantillas para mantenerme bien Sin gastarme mucha pasta en salarios Y jugares de edades entre 24 y 28 Hasta que ahorre para un muy buen equipo Que mantenga en quinta división Me encanta que haya videos de hat-trick Y seguiré viendo el canal Ánimo con el equipo y el canal Gabriel, muchas, muchas gracias, tío Al final, pues, es lo que nos suele pasar a muchos, ¿no? Que vamos un poquito borrachas en hat-trick Que vamos yendo, vamos viniendo Yo me di cuenta en aquel momento en el que os mencioné Que a lo mejor dejaba un poquito hat-trick aparcado durante un tiempo Luego lo valoré y lo pensé y lo sopesé Y dije, tío, como deje los videos Dejo hat-trick también, tío Porque no es lo mismo, tío Reaccionar en directo a un video Teneros a vosotros los comentarios Esa cercanía a los amistosos Eso se pierde Y yo me pierdo también en hat-trick Y es así, ¿eh? De hecho, uno de los tres amiguetes Bueno, perdón, de los dos Somos tres en total, ¿no? Uno de los dos amiguetes Que con los que me inicié en hat-trick En esa primera etapa Cuando tenía, pues eso, 16 años O 15, más o menos Ha abandonado hat-trick Va a hacer un barbecho Ha vendido todo su equipo Ha sacado mucha pasta Y va a hacer un barbecho Hasta que le vuelvan las ganas Si es que le vuelven Por lo menos para no desaprovechar ese dinero Pero ya ha caído uno, chicos Ya ha caído uno El otro está manteniéndose ahí Está a tope con un proyecto de canteranos y tal Intentando hacer algo más Más para disfrutar Más que para rendimiento competitivo realmente Pero yo creo que si buscas El máximo rendimiento competitivo Como único objetivo en hat-trick Te acabas aburriendo Porque es un videojuego demasiado lento Y cuando se te tuerza a lo mejor un poco La proyección de tu equipo En alguna que otra temporada Quizá pues te vayas En picado hacia abajo Por tanto, creo que es bonito Y es bueno El tener varios objetivos Y esos objetivos a largo plazo Está muy bien el mejorar A nivel competitivo Pero que no sea el único Porque si no Cuidado, ¿no? Pero en cualquier caso Yo lo digo siempre O sea, sois mi gasolina Para seguir aquí en hat-trick Porque si no, sinceramente Ya sabéis que los vídeos Los hago por crear comunidad Más que nada, ¿no? Porque al final tampoco Me están dando algo Como para yo decir Oye, me renta hacer esto Y tal, ¿no? La verdad lo hago realmente En primer lugar Para yo seguir en hat-trick Y en segundo lugar Para crear comunidad Y es así, ¿no? Así que oye, Gabriel Un placer enorme Me cago en la leche, Merche Por esa lesión Pero bueno, esperemos que Pues se recupere nuestro jugador prontito Y ojalá pues te vaya muy bien Y nos veamos pronto Pues eso, más temprano que tarde, Gabriel Un fuerte abrazo Y bueno, hablando de lesionado Pues ahí lo veis Colombati Que bueno, que está con una semanita Tobillo izquierdo Le pondremos cuando Pues se sienta amistoso Sí o sí Esperemos que no se vuelva a lesionar Siempre jugando con fuego Con los chavales Del plantel suplente, digamos Pero es que es lo que hay Hay que ir a muerte Para que entrenen Lo bueno es que por lo menos Se llevó todo el entreno casi completo Así que por ahí te salvas, ¿eh, Gabriel? Por ahí te salvas, ¿eh? Por ahí por el nombre este Que me llevas de equipo, ¿no? Vamos a ir a darle candela A los amistosos, chavales En cualquier caso Tenemos por aquí 22 retos Todos ellos reglas normales Yo os lo agradezco por ello Y nos vamos a darle candela Número largo De 1 al 22 Le damos duro y sale el número 21 Mira, facilísimo 22 y 21 Cabo Noval De 6ª División Nos reta y nos anima A jugar en Príncipe Pío Y yo juraría Que viendo el nombre El escudo y demás Contra esta gente No hemos jugado la vida, Julio Vamos a verlo igualmente Esto le da enfrentamientos Pues ahí lo veis No me falla la memoria Así que lo primero que hago Es directamente, pam Aceptar el reto Y nos iremos, pues como digo A Madrid a jugar este partido Vamos a revisar un poquito La historia de transferencias Ahí veis que no lleva demasiadas Eso nos indica que pues no lleva Demasiado en el club Aunque oye, está en sexta Eso sí, está séptimo Pero bueno, ahí está el tío Que no deba mal dentro de lo que Para el próximo poco tiempo Yo creo que llevará con el equipo Quizá a menos que lleve Un proyecto de Cantranos Que puede ser, no lo sé ¿No? Tiene más complicado que nosotros Bueno, ya imposible El tema de la permanencia El último partido Pues lo... Es Cabo, ¿no? Cabo, Cabo, Cabo Ahí está, lo perdió contra los plays Que va segundo Peleando por el ascenso Aún lo tiene posible Evidentemente los plays Irían a muerte con todo Al igual que Cabo También seguro, por supuesto Lleva un contraataque grande Otro de la sexta El contraataque Ahí con un horrible Quizá bastante bajo, ¿no? Para lo que tenía el rival Pero bueno A ver si lo puedes ir subiendo A pobre al menos En cualquier caso La defensa está muy bien Y en el tema del ataque Pues bueno, justito Pero oye, la defensa La verdad que está bastante Bastante bien en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo Para nuestro amigo Trimagasi Que nos comente por ahí un poquito Cómo lleva Hat-Trick Qué planes tiene actualmente Y qué tiene pensado para el futuro Que seguramente yo creo Que reforzarse Hacer una especie de refuerzo Ya pensando en la siguiente No, de la siguiente, ¿no? Cuando vuelvo otra vez A ascender a sexta Y en cualquier caso Pues lo de siempre, ¿no? Que pues nos comente un poquito Lo que le apetezca Y por supuesto Que nos respete las lesiones Amigo Trimagasi Y señores, nos vamos con el tema De los juveniles El momento canterán A ver qué nos sale por aquí 16 años Alcanzará un potencial aceptable En abrir y cerrar de ojos A prontito Débil en pase No está mal Pero tendría que tener Muy poca edad Me la juego Parece prometedor, tío Venga, va El que no arriesga no gana Bueno, justito Justito Miraremos a ver cuánto tiene Actualmente de lateral Y probaremos también Un poquito en defensa Para ver qué tal Y a ver qué tal Arnau Oye, 17-30 días Va demasiado justo Pero quién sabe Imagínate un excelente en defensa Aceptable lateral Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo Y familia, lo que viene siendo Torneos Por cierto, declino esto Ya sabes que yo no juego Mucho torneo Realmente ninguno Y hablando del tema De torneos de gorrillas Siendo ahora el tema De verano y tal La verdad es que pues Estoy intentando desconectar Un poquito en cuanto a la carga De creación de contenido Y demás Realmente no me lleva mucho tiempo Crear el torneo y tal Pero no me estoy pasando Tanto como me gustaría, ¿no? Las ediciones anteriores Me pasé más Y estuve animando un poco A los chavales que seguían Vivos en el torneo y tal Y en lo personal Pues aprovechando Que ya me quedan prácticamente Apenas puntos Me daba para un torneo más Que fuera para todo el mundo No solo supporters de hat-trick Pues voy a dejarlo Aparcado un tiempecito Ya sabes que yo en lo personal Igualmente no disfruto mucho De los torneos Y la razón por la cual Lo traía al canal El tema del torneo Era pues un poco Para darle más vidilla a hat-trick Pero por un tiempecito Me voy a mantener con los amistosos Y pues lo que queda ahora De tema de partidos de liga ¿De acuerdo? Ya en un futuro En cualquier caso Vamos a revisar por supuesto Cómo fue el torneito de Corrías esta vez Donde Beguial lo volvió a ganar Y creo que iguala En títulos conseguidos A nuestro hombre Neno Que creo que ganó también dos veces Este torneito, ¿no? En cualquier caso Pues ahí veis que caímos En la primera ronda No, no, no En la primera ronda No, en la segunda, ¿no? Espérate que me estoy yo liando En la primera pasamos Ahí está Jugamos justamente contra quien Eliminamos creo que también En primera ronda La semana anterior, ¿eh? Y bueno, pasamos a jugar Contra Stamford Fútbol o algo así se llamaba El equipo, ¿no? Y por aquí pues ahí veis Que bueno Que salgamos una muy buena defensa y tal Pero la verdad que tenía Un equipo bastante sólido en general Y nos hizo frente, ¿no? También iba el contragolpe, ¿no? Esos contragolpes Que cada vez somos más, ¿eh? Somos legión ya, ¿no? Y finalmente Dejal se acabó llevando el torneito Esta vez pues también Con un muy buen resultado Ahí veis que ganó En centro del campo Ganó en defensa Que la del rival también era fuerte Y en ataque El rival también tenía un equipo Muy bueno, ¿eh? Las cosas como son De hecho en stats Pues ahí veis que superaba En general en H de stats A Dejal Que bueno Pese a eso igualmente Logró imponerse por un gol A tres, familia Y lo dicho Poquito más Cuando volvamos con el tema Otra vez de torneos Pues volver otra vez a avisarlo Como digo Pues no me quiero meter Últimamente tanta carga En este tema de verano y tal Voy a reducir un poquito En cuanto a tema de creación De contenido en todos los canales Un poquillo, ¿vale? Para ya volver otra vez Después del verano Cuando realmente La mayoría de la gente Pues busca contenido y tal Quizá ahora pues hay más tiempo Para pasarlo con la familia Amigos y demás Y la gente pues tienta Con subir un poquito menos De contenido por internet Ya sea Twitch, YouTube Lo que sea Así que lo dejamos Pues darle, por así decirlo La importancia que me gustaba darle O el seguimiento Que me gustaba darle ¿De acuerdo? En cualquier caso Lo importante es El próximo partido Contra Rapid Madrid Que nos jugamos el oro El todo Vamos, nos jugamos todo Todo básicamente A la temporada, chicos O sea, ha sido una temporada Muy dura Una temporada en la que Hemos aprendido bastante Una temporada que Pese a todo eso Pese a la de palos Que nos hemos llevado Puede tener final feliz Así que familia A pelear A trabajar duro A animar sin parar Y joder Siendo un partido tan decisivo Esto es una final Igual hasta la reacción En plan viéndolo Ultra rápido el partido Y no ir directamente Yendo al resultado Ya veremos Pero en cualquier caso Lo veremos ya La próxima semana Like, comentarios Muchas por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!